Que la disciplina enfermera está en constante búsqueda de la mejora en la calidad de los cuidados es un hecho y para muestra este dispositivo. Un fijador para asegurar la inmovilidad del tubo traqueal desde el interior de la boca, sin necesidad de estar apoyado sobre la zona de la cara o del cuello. La idea le vino a esta enfermera, ahora dedicada al mundo de la docencia, cuando en una operación estética tuvo que vigilar durante siete horas que el tubo traqueal no se le movía a una paciente sin dientes. Tras este episodio desarrolló el funcionamiento de este dispositivo. El globo neumo en forma de herradura que se va a quedar alojada detrás de los dientes, podemos insuflarlo con más cantidad de aire o menos con el fin de adaptarlo a la fisionomía y el tamaño de la boca del paciente intubado. Entonces a través de su válvula de seguridad lo que hacemos es ponerle más cantidad de aire o disminuir la cantidad de aire. Y antes de introducirlo en la boca siempre vamos a tener que poner tres centímetros o cuatro centímetros de aire. Es un globo de baja presión con lo cual el protóxido y todo esto no le va a influir y lo que nos asegura es la no progresión y regresión del tubo traqueal. Patentó la idea junto a su marido en 2015 y se desarrolló gracias a la apuesta de una persona que se interesó por el producto y que ha acabado formando sociedad con ellos. Está diseñado para los tubos para adultos, desde el 7 al 9. Tenemos la idea de poner en marcha tres tamaños distintos, para lactantes y luego para los tubos de doble luz. Existen numerosas razones para apostar por este dispositivo. Las ventajas para el paciente son múltiples y esto es en lo primero que piensa enfermería. Y organizó el presentarlo en la Feria de Inventos de Ginebra. Montamos un stand, hicimos un prototipo. Después de la exposición del stand y tal, nos sorprendió que nos dieron todos los premios del mundo. Del mismo modo, pretende ser un ejemplo para que sus compañeros de profesión se motiven a crear y mejorar la atención. Creo que es importante también para animar a compañeros míos que a veces tienen ideas y que en principio, pues como esto es muy largo, o dices, bueno, ya lo haré y tal, se quedan olvidadas en un cajón. Entonces, digo, pues me gustaría decirle a mis compañeros, ánimo, hay que decirlo, tenemos que enterarnos. Que los enfermeros aportemos nuestras ideas y las plasmemos para mejorar siempre nuestros cuidados y facilitarles cuidados de calidad a los pacientes, que es lo que nos importa. Es un dispositivo que, de haber contado con más tiempo, habría funcionado muy bien en la pandemia. Pero mientras se van puliendo pequeños aspectos y tareas burocráticas, se está probando con mucho éxito en pacientes.